Papas niña, papas Papas, cállate Papas niña Eso lo hace para la dormisa Piña loca, duérmose ya Está loca Si, si Oclangish Gracias Para tener un registro de cuando estaba chiquilla Loquilla Para no avanzarla cuando crezca Si Va a ser la de esa Es su resistencia, don Wilson So what are you hoping to be? Tal vez lo tengo Manypro Ya ¿Cuánto Puedes? No O Puedes No 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 Niña No Niña a ti no se importa que te grabe caritos y vanguish